¿Quién se va a encargar? Ah, el embarazo. Ahí, Gustavo. Le hagamos caso a la gente. ¿Está? Tomamos todo. Sigue, lo llevamos tomando ahí. ¿Está? A las máquinas. ¿Se escucha bien? ¿Tema de video? No, nos gusta. ¿Tema de video? No. Estamos probando la red y este... Me tomo bien la imagen, pero la lentitud es... Vamos a probar, ¿sí? Botón derecho nuevamente. Vamos a elegir difusión de voz. Esa está bien. Profe, ¿comienzo a firmar el nombre? Sí, para todo, para todo, para todo, para todo, ¿sí? Sí, completo. Cámara, cámara, máquina, selección de sesión. ¿Está? Ya, yo tengo un ato y yo le hago con un eco. Ese eco que... Ese eco que... Quiero hacer algo con la mesa, pero... Que sea un eco... A ver... A ver... A ver si tenemos un micrófono... Unireccional... Evitamos los ruidos... Sí... Este... A ver... A ver... ¿Qué pasa? 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 Bueno, quería también que se comenta, mirada. ¿Qué pasa? ¿Y tan, tío, queríamos que ver a ver qué ocurre? le damos un determinado lugar para que se coja tenemos que volver a ir a ver pero eso es todo la diferencia no tiene tanto ego en cambio ellos un video impresionante tratamos que ellos en un aula no sé si lo han sido compañeros ellos no se van dando nada no se van dando nada tendrá que abrir un momento acá hay alguien que no se está queriendo ir pero eso es bueno porque se va a recordar de la clase me dolió la cabeza me dolió la cabeza me dolió la cabeza le echo algo le echo algo así me hace recordar a un chamechero que hace ese ruido así si este no le estaba querido contar que me hacen recordar a un tiempo atrás vamos a calcular 4 o 5 años cuando trabajábamos con un trabajábamos con un material que se ha recordado que se ha recordado que se ha recordado porque era un adelantado como siempre lo dije lo leí completo al libro y me quedé me quedé enganchado cada parte era un autor porque era un material extenso había que subrayar mucho había muchos autores que citaban experiencias de vida en España con la aplicación de la ley federal y evidentemente había algunas cosas que nosotros comenzamos a recorrer y nos dábamos cuenta que en un futuro no muy pecano íbamos a tener acá esa situación bien la cuestión es que en esa época solamente podíamos leer y nos podíamos hacer bajar hoy con todo esto estamos llevando a cabo lo que él decía hoy estamos llevando a cabo lo que él decía y recién estamos dando nuestro primer paso así que creo que está bastante interesante poder tener esa experiencia para hoy comprarla ¿no es cierto? voy a decir nuevamente a todos y vamos a proceder a hacer una supervisar y controlar qué es lo que voy a elegir ahora ¿está? y voy a este hacer un clip y seleccionar y si van a ver que empiezan a abrirse ventana ¿sí? no sé si se reconocen algunas ¿sí? alguna de las ventanas ¿hay alguien que se identifica con esta ventana o no? ¿está? está apareciendo ahí un bebé ¿sí? que pertenece a Cecilia ¿sí? aparece una ventana que pertenece a Silvia aparece una ventana que dice María Cecilia después aparece una ventana que es la de Domínguez ¿está? tengo cuatro ventanas puedo configurar para que tengamos más ventanitas disponibles ¿sí? después tenemos opciones por ejemplo elijo una que dice pantalla siguiente hago un clic y me aparecen cuatro pantallitas nuevas otro bebé ¿sí? otra otra ventana una vez Martín Paremos consigue Boquense que sé evidentemente Luis escala ¿sí? Gustavo ¿sí? la máquina de Gustavo y la otra para ver si la puedo llegar a ver no creo que la voy a ver con la tengo que poner un cachito ¿sí? Martín Barrio ¿está? la de la Loura se creó en el Banque ese punto estaba en las cosas bien ¿está? se va entiendo abornadamente y de esa manera ¿para qué serviría esto? ¿qué piensan ustedes? ¿para qué serviría? para controlar para controlar los valores ahí vas a ver lo que es estar de este lado y controlar al grupo ¿no es cierto? ¿y por qué queremos controlar? no por el control mismo sino para ver a ver si hay alguno que no está con una página prohibida que no está con un jueguito o que no está haciendo la actividad que le pedimos entonces nosotros cada tanto entramos controlamos vamos viendo vamos supervisando ¿se va entendiendo eso? ¿sí? y se lo puede cortar ¿está? bueno vamos a cerrar esa opción esta parece que al grupo bastante bien ¿eh? ¿la tomó a todos o no? ¿sí? ¿acá no? ¿acá no? ¿acá no? ¿acá no? ¿no saben ustedes? ¿por qué no se veía? dicen ah no seguimos entonces esperen un momentito bueno vamos a vamos a controlar eso ¿se llamaba? ¿cómo se llamaba? la herramienta supervisar y controlar bien aparecen todas y voy siguiendo voy a la siguiente ¿sí? pata la siguiente le damos pata la siguiente ahí me aparece otro le doy siguiente me aparece otro alguien que está trabajando con el Word está escribiendo su último mensaje ¿hay alguien que tiene ahí una este un escritorio con los ¿cómo se llama eso? ¿como se llama? ¿como se llama? ¿como se llama? ¿como se llama? este vamos a siguiente este a ver ahí vamos a ver si aparece sería Mirna Marcelo Nicolás ¿sí? Marcelo Nicolás ¿aparece? no no es que no le tiene que aparecer ¿sí? si yo soy el que supervisa y controla ah en el tema ah claro claro ¿a usted a los sumos le llegó algo o no? sí 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 estamos observando ¿sí? ah si no a la luz que desde que llegaron se ríen y no contaron un cuento no alta para que nosotros podamos reírnos estamos está observando ¿no? ¿no? este se van perdiendo con el tema eh yo creo que puede llegar a servir puede servir este y y nosotros vemos que herramientas vamos a utilizar ¿mientras? ¿a la que es bonito? ¿nos vamos? ¿qué fondo tengo? ¿y ¿qué fondo tengo? ¿comunicirrueta? ¿el mío? ¿el mío? ¿el tuyo? ah bueno ¿para qué vamos a...? ah sí ¿la bien? ¿la bien? me parece muy bien tiene que ser así vamos a acá chiquito vamos a vamos a de aquí directamente a Martín Palermo lo vamos a supervisar y controlar ¿sí? y ahí estamos ¿sí? ¿puede ser así o no? ¿sí? acá parece un grupo familiar que está ¿sí o no? ¿no? ¿no son parientes tuyos? ¿cayó nomás así? parece que está Barrio implicado en el en el hecho ¿eh? ¿está? ¿quedó? 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 o sea que ¿podemos elegir uno? ¿sí? bueno está voy a eh... elegir a todos voy a elegir a todos ¿tú te vienes impresionado? y voy a hacer una difusión de pantalla pero con fotos ¿sí? con fotos a ver si lo tenemos y ustedes me van a decir si la cabeza o no va a comenzar a a correr las fotos ¿sí? díganme si aparece ¿apareciendo? si ¿bien? voy a las 7 ¿estamos? claro bueno ahí quedó uno estas son gente ya una profesora de biología ¿sí? gente un taller un taller que se hizo acá ¿se acuerdan? como creía alguno estaba ¿eh? ¿está lento? ¿está lento? vale ¿está lento? hasta ahora hay que una gasiosa y algo que tiene alcohol para desenlojar ¿sí? es que tiene alcohol de la potencia 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 ¿sí? ¿sí? ya después tenemos el logo ¿sí? ¿está lento? ¿está lento? ¿está lento? esto difusión ¿de? para darles claro acá lo que había simplemente pero la herramienta sigue siendo la misma esto es un poco de internet de educación una pismina este está ahí está vendati está un grupito de sus compañeros ¿sí? 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 los personajes están ¿no? ¿sí? ¿sí? los personajes estaban haciendo el piste ahí está es una joven notaria y la otra no la conozco no la recuerdo el nombre este seguimos ahí estamos proyectando ahí está 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 ¿sí? 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 los padres deben explicar también la diferencia entre los hombres y las mujeres ¿qué es más? que podemos hacer diferentes hombres y mujeres ¿sí? seguimos hay alguien que está por la ventana hay un que está chomeando sí hay acá el grupo ahí puede ser que hay un requisito a alguien que acá este grupo ¿sí? ¿projetando o no? sí ¿sí? ahí el grupo si si hay gente que debe a alguien acá de esta es la barrera ...y estamos trabajando con los hombres, con los hombres, y veo que cada vez se está poniendo más... ...y seguimos, y tenemos un grupo de profesores del normal reunidos en un taller que había dado, y ahí aparecen ustedes otra vez nuevamente, todo lo que hacen, los trabajos que están realizando en los foros. Acá estamos con un grupo que pertenece a la escuela número 83. Le dimos un taller a ese grupo, muy lindo el grupito, sinceramente lo pasamos bien. Había mucha comida, parece, pero había mucho mate. Este era el director de la institución. Ahí lo tenemos a dos personajes. Lo trabajamos en la biblioteca, que es el lugar que conseguimos, que estuvimos muy cómodos en ese lugar. Ahí estamos hablando sobre el foro, como herramienta para cantar. Ahí estamos con un grupo. Seguimos con el mismo grupo, no, este también es otro grupo. Este es otro taller que hicimos en un colegio, el colegio número 60 era este. Está en 60, no sé si la conocen. Ah, sí. Eso mismo. Y el grupo, digno grupo también. Le daba, le convidaba a alguien, todos estaban, todos estaban. Ahí está. Cuidado de los knackers siempre. Se quiere sacar fotos con la gente importante. Claro. Con el marido, no se quiere sacar fotos con la gente importante. ¿Profe? Ahí está. ¿Profe? Sí. Bueno, el marido es mi huevo. Uno. ¿Cómo es? No estoy hablando de la tuya, así que alguno. No se quiere sacar fotos con la gente... No, no se quiere sacar fotos con la tuyo. Yo voy a compartir a todo. A la gente de esa... El martes nunca nos falta. Bueno, ¿qué? A dónde nos falta? Pues sí... La suerte que tenemos que pintar es que nosotros somos los editores. Y ahí ya estaban trabajando. Sí, por lo menos tenía el... Ahí ya está... ¿Sí? ¿Cómo? Ahí van a ver... Esta parte me interesa mucho porque quiero que la miren, pero quiero que la miren con ojos del profesor. Lo que ya van a hacer hasta poco. Miren cómo puede captarse la atención de personas grandes. Que normalmente siempre me dicen que son reacios. Y cuesta muchísimo. Cuesta, porque lo primero que hace es que levantan la mano y dicen, no puedo. ¿Verdad? Y ese no puedo, lo tenemos que convertir en. Sí puedo, ¿sí? Y más de uno... Si ustedes miran, para ver cómo... Yo marco ahí. Para ver cómo estaban peleando con los... Eh... Con la herramienta de marcado. ¿Verdad? Pero ellos... No seädist. No hay un nuevo kidding. No sefood viele carестно. amba. Ni... No. ... No. 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 No.